Hola amigos de ElSalvador.com y del diario de hoy, soy Ricardo Abelar de la sección política y hoy estamos platicando con Edison Lanza, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el tema de libertad de expresión y libertad de prensa, un tema que definitivamente da bastante de qué hablar aquí en El Salvador. Primero que todo, muchas gracias por aceptar la entrevista, por aceptar este espacio con nosotros y para empezar tenía una pregunta un poco abierta. O sea, hace un poco más de un año, cuando era inminente, ya que venía el gobierno de Nayib Bukele, había bastante entusiasmo por lo que representaba su presidencia, una persona joven, una nueva generación, comprometida en apariencia con ideas diferentes. Un año y algo después, parece que se esfuma este entusiasmo, ¿comparte esa apreciación? Bueno, lo que respecta a los temas de libertad de expresión, sin duda hay una serie de indicios y de acciones por parte del gobierno, a veces difícil de distinguir, si bien impulsadas directamente desde el gobierno o desde usinas, digamos, de seguidores o de partidarios, o a veces de alguna manera coordinadas, que están afectando, sin duda, el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y el trabajo del periodismo en El Salvador. Entonces, esto también rodeado de una polémica y de acciones del gobierno vinculado al combate al crimen, a la situación de la pandemia, la relación con los otros poderes de Estado, donde, bueno, se han mencionado situaciones incluso de desconocimiento, de las decisiones de otros poderes. Por lo tanto, creo que cuando pasan estas cosas nunca son casualidades, hay una estrategia en ese sentido detrás. Y, bueno, y esto ha acompañado de una narrativa que ha encabezado el propio presidente contra la prensa o contra determinados medios de comunicación, ¿verdad? Así que sí, efectivamente me parece que hay una situación que preocupa y que hay que seguirla con mucho detenimiento. Como relatoría, ¿cuáles son las principales denuncias que ustedes reciben sobre El Salvador? Bueno, estos últimos dos años, digamos, claramente un patrón de uso de las redes sociales, de acoso a periodistas, sobre todo a aquellos que investigan o que presentan, digamos, investigaciones periodísticas que involucran la rendición de cuentas del gobierno o que cuestionan en algunos aspectos. Y en ese sentido, bueno, el señalamiento que muchas veces parte del presidente o de otros actores, funcionarios públicos, contra periodistas como, bueno, opositores, falto de rigor, a veces incluso acusaciones de prensa como que uno podría sintetizar en comprada o ese tipo de insinuaciones. Y luego, bueno, una fuerte actividad de troll, de bots, de personas que no buscan polemizar, sino generar campañas de desprestigio o directamente de acoso a periodistas y a medios de comunicación. Eso por un lado, en el espacio más digital, y luego, bueno, problemas, digamos, en el acceso a la información pública, restricciones a la eleccional del Instituto de Acceso a la Información, también, digamos, como restricciones generales. Y bueno, también hemos tenido distintas denuncias respecto a las conferencias de prensa, la falta de acceso y la posibilidad de acceso de algunos medios en momentos particulares, e incluso la posibilidad de preguntar abiertamente al presidente y a otros funcionarios. Y algunas acciones también, digamos, de medidas indirectas de restricción a la libertad de expresión, como represalias a medios de comunicación por el discurso o la línea editorial o lo que informan, con medidas, digamos, de restricciones a la publicidad oficial, o incluso, como sucedió con el medio de ustedes, de supresión de contratos legítimamente ganados para impresiones y demás, a través de la decisión concreta del Estado, digamos, que tiene todo el aspecto de una retaliación. De un lado está la retórica, digamos, del presidente de ser, representar, como él dice, las nuevas ideas y demás, pero estoy seguro que en la comisión y en la relatoría esto no es la primera vez que se enfrentan a estas situaciones, de, digamos, de estas conductas hacia los medios críticos y los medios independientes. Tradicionalmente, ¿dónde se mira este tipo de acciones? ¿O qué tipo de gobiernos son los que llevan estas agresiones a cabo? Bueno, este fenómeno de la estigmatización, de la retórica y de generar un enemigo en el periodismo, digamos, lamentablemente en la historia de América Latina, del hemisferio, porque no solo es América Latina, este ha tenido muchos antecedentes y actualmente también es compartido por distintos gobiernos, ¿no? Es decir, si nos remontamos, el gobierno de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Es decir, atacó fuertemente a la prensa independiente a través de distintos mecanismos de censura. Hay un famoso caso en la corte interamericana, Itcher contra Perú, donde se demuestra que incluso le retiraron la ciudadanía, un ciudadano que era extranjero, pero que tenía la ciudadanía legal peruana para quitarle su canal de televisión, o se espiaba, o se intentó comparar a la prensa, o se usaba a una prensa basura, digamos, para atacar a una prensa que hacía su trabajo, ¿no? Luego es muy claro, muy recordado el caso de Correa, ¿no? Es decir, donde tenía unas, se llamaban sabatinas, desde los medios, tanto de la televisión pública como también de las redes sociales, que también atacaba sistemáticamente a aquellos periodistas que cuestionaban decisiones o que investigaban corrupción o que denunciaban estos aspectos. Chávez en su momento, como una retórica general, que a veces se traducía también en acciones o medidas del Estado, por ejemplo, en el caso de RCTV, la Corte Interamericana aprobó que hubo también una retórica y empujaron a los organismos estatales a que le revocaran una licencia o no se la renovaran al principal canal de televisión, o la supresión también de frecuencias de radio, de una red de radios que ellos entendían que era contraria, ¿no? a los intereses políticos del gobierno, o a la ideología, o en fin. Y en los últimos años, bueno, esto se ha instalado también en gobiernos de otro signo ideológico, el caso de Trump en Estados Unidos, el caso de Bolsonaro en Brasil, ahora el caso de Bukele, donde, bueno, claramente, casi todos estos gobiernos accedieron, obviamente, democráticamente al poder, pero luego van generando estos mecanismos donde yo creo que son antidemocráticos, claramente, porque la Carta Democrática de la OEA, ya por el año 99, 2000, estableció que la democracia no es solo ganar la elección, sino luego respetar las reglas de juego y el rol que tiene la libertad de expresión, de prensa, del pluralismo. Entonces, claro, se empieza a recortar esas libertades y atacar a quienes juegan en la democracia, hay un consenso de esto, no lo tengo que explicar, ¿no? Es decir, el papel que juega la prensa en ese sentido. Y en lugar de explicar lo que publica la prensa, que puede ser discutible, sin duda, o ameritaría, obviamente, una aclaración de las autoridades, no se responden a las investigaciones periodísticas y se trata de descalificar al mensajero, ¿no? En la experiencia de la relatoria de la Comisión, ¿qué tan legítimo es el temor de que esta retórica se convierta en ataques más concretos? Digamos, ya agresiones más directas a la permanencia de estos medios o inclusive agresiones a la dignidad de algunos periodistas en particular. Sí, yo creo que es muy importante el papel de documentar lo que sucede tras las declaraciones, ¿no? Es decir, yo recuerdo que en el caso de RCTV contra Venezuela, la Corte dijo, bueno, las expresiones del presidente, en aquel momento era Chávez, terminaron con una decisión, digamos, de no revocar y, en definitiva, de suprimir uno de los principales medios de comunicación de ese país. Entonces, son una prueba, digamos, de que hay un vínculo muchas veces y de que estas retóricas van acompañadas de medidas administrativas que están solapadas o están, digamos, escondidas, ¿no? Detrás de medidas que se presentan como legítimas, pero que buscan, obviamente, atacar a la prensa e impedirle que haga su trabajo. Entonces, hay que ver luego, ¿no? ¿Qué pasa después de la retórica con los seguidores? Además, hoy en una época de redes sociales, donde se montan escenarios de ataque por parte, a veces, de movimientos como el que encabezan Bukele, que tiene mucho conocimiento de cómo se manejan las redes sociales, ¿no? Entonces, se incentiva la suerte de, digamos, de exposición al odio o a una retórica, digamos, anti-prensa, y se victimiza el propio funcionario cuando tiene todo el poder en sus manos para que los seguidores digan, ah, vieron, la prensa no lo deja hacer, pobre presidente, ¿no? Y luego también las medidas concretas que toma el Estado. ¿Qué pasa? ¿Cómo administra la publicidad oficial? ¿Cómo administra las conferencias de prensa? ¿Cómo gestiona los recursos públicos? Porque, bueno, en definitiva, los medios de comunicación no son algo que gire en el aire en ningún país. Muchas veces necesitan una licencia al Estado para funcionar, otras veces son parte, digamos, la parte de la financiación tiene que ver con la publicidad oficial que los gobiernos manejan, o con otras medidas administrativas y se afectan sus negocios, se afectan su marco de funcionamiento, digamos, y la propia Convención Americana en el artículo 13 dice, bueno, obviamente la libertad de expresión tiene que estar garantizada de la censura directa más brutal, pero también, digamos, de medidas indirectas, ¿no? Como el uso de los recursos, la publicidad oficial, la asignación de frecuencia. Da una serie de ejemplos, pero puede haber, no es taxativo, ¿no? Puede haber distintos ejemplos. Y la verdad es que muchas veces el autoritarismo en la región es muy creativo para generar esas medidas. Más allá de la prensa, el ambiente parece estar bastante virulento para todos los que expresan críticas. O sea, no solo es hacia los periodistas, sino es hacia ciudadanos, redes sociales, es a partidos políticos y demás. ¿Qué tan grave es entonces esta situación? Digamos, en su experiencia, viendo agresiones a medios, a voces críticas, ¿qué tan peligrosos son los síntomas que está viendo El Salvador en este momento? Bueno, justamente, el acostumbramiento a esta situación y la falta de condena o la falta de mecanismos efectivos de garantía, por ejemplo, los órganos de justicia, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, etcétera, si, digamos, no hay decisiones para proteger a la prensa cuando hay una amenaza coordinada, cuando hay un ataque, si no se investigan estas cuestiones, si los demás poderes no pueden reaccionar, bueno, en definitiva, obviamente muchas veces no es solo la prensa, ¿no? Es un conjunto de estrategias para obtener o controlar el poder de manera absoluta, intentar controlar todos los resortes del poder, y bueno, entonces, son ese tipo de gobiernos que muchas veces derivan en situaciones que deterioran el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, espero y creo que también hay que decirlo, la Corte Constitucional de El Salvador ha reaccionado en varios temas, ahora el Congreso abre una investigación sobre estos aspectos, la sociedad civil en El Salvador está jugando un papel muy fuerte, digamos, denunciando esta situación, los organismos internacionales y las organizaciones internacionales que están mirando esto, o sea, son el dique muchas veces de, ojalá que funcionen, los diques de contención a estos gobiernos que, digamos, realmente no tienen una preocupación muy marcada por la democracia o por fortalecer la democracia, sino por tratar de gobernar sin los contrapesos que una democracia requiere. En este sentido, la Asamblea Legislativa ha anunciado que se abre una comisión para investigar los acosos a periodistas, amenazas y esto. Además, esto se inscribe en el marco de que ya algunos colegas periodistas han sufrido robos dentro de sus casas. ¿Qué nos dice esto de que el Congreso esté empezando? ¿Es una buena noticia? ¿Podemos esperar algo de esto? Bueno, me parece buena noticia y me parece que son mecanismos indispensables, que cuando hay un conjunto de denuncias que ya no es un hecho aislado, sino que es, digamos, un patrón de funcionamiento, el Congreso tiene que ejercer su función de controlar al Ejecutivo, de investigar lo que sucede y de determinarlo, ¿no? Porque, digamos, creo que en la región en general no estamos acostumbrados, lo vemos como, bueno, el presidente se peleó con los medios o le dijo algo fuerte. Bueno, no, el presidente es el primer mandatario, el primero que cuando jura en el cargo jura respetar la Constitución, ¿no? Y dentro de las disposiciones constitucionales están la libertad de expresarse sin temor a sufrir represalias, respetar los tratados internacionales, respetar el trabajo de quienes ejercen la libertad de expresión, ya sean periodistas, organizaciones políticas, sindicales, asociaciones profesionales, o sea, todos estos actores, o sea, el derecho a la libertad de expresión es universal y por lo tanto tienen que tener garantizado su derecho a expresarse. Entonces, me parece muy buena la idea de que una comisión investigadora determine qué está pasando, es decir, hay falta, digamos, de garantías para ejercer la libertad de expresión y de prensa, cuáles son los patrones que se denuncian y cómo se documentan, se usan los recursos del Estado para atacar a la prensa, eso sería muy grave porque, en definitiva, se está utilizando el poder del Estado de manera coordinada para suprimir derechos fundamentales, ¿no? Entonces, me parece que es una buena iniciativa, digamos, la de investigar. Ojalá que, obviamente, se llegue a determinar qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Obviamente, el Congreso tiene unas facultades que son más de control, de información y, bueno, obviamente, de investigar y, eventualmente, luego se verá, ¿no? Si el Poder Judicial, si los organismos internacionales, o si se corrige, ¿no? Ojalá que se corrija, también hay que ser claro en el sentido de que, bueno, la democracia muchas veces tiene una curva de aprendizaje y, bueno, tal vez estas cuestiones ayuden a que se corrijan y se dejen de hacer algunas prácticas que no corresponden, digamos, con los principios democráticos. Ahora bien, el argumento que se hace en El Salvador o que hace el bando del presidente es que ellos hicieron historia y que hay una mayoría amplia que representa estas buenas prácticas del presente o del futuro versus una minoría ingrata que cualquier comentario que haga es una apelación al pasado corrupto del país y demás. ¿Cómo se ve a la luz de la libertad de prensa o de la libertad de expresión que se trate de apelar a la popularidad para limitar lo que dicen las voces críticas? Sí, yo no conozco ninguna democracia digamos efectiva, real, que garantice derechos donde haya unanimidad. Entonces, ese relato de que, bueno, porque hay una mayoría, obviamente siempre el que gobierna tiene una mayoría circunstancial, a veces tiene mayor aceptación, a veces menos, pero eso es parte del juego democrático y, digamos, parte esencial es que las minorías o quien tiene una crítica o quien investiga pueda expresarlas y puedan ser discutidas en público, ¿no? El debate público es fundamental porque, obviamente, también hay dictaduras que, a fuerza de suprimir todas las críticas, a veces pueden exigir o pueden, digamos, exhibir, mejor dicho, mayorías, ¿no? Es decir, pero, bueno, el hecho de una democracia es que una democracia es ruidosa, es participativa, es plural y, obviamente, es el debate público y el juego de las instituciones democráticas el que tiene que resolver, en definitiva, si las medidas que adopta un gobierno son legítimas o no o si son bien recibidas o no, porque, bueno, vuelvo a decir, o sea, obviamente uno, justamente la democracia tiene esa complejidad de que la resolución o la resolución de los problemas tiene que hacerse a través de un proceso democrático y no a través de la imposición por la fuerza o porque hubo una legitimidad de origen, ¿no? Muchas medidas que se han adoptado en la región y que terminaron siendo violaciones flagrantes a la libertad de expresión, vuelvo a repetirlo, comenzaron con gobiernos que tenían legitimidad de origen, en eso no hay duda, ¿no? Ahora cuando la decisión que después en el ejercicio del poder se toma, suprime libertades o las restringe, bueno, daña la democracia y el Estado de Derecho porque en definitiva justamente se trata de eso, no solo de ganar la elección sino de gobernar de acuerdo a la Constitución, a la ley, al equilibrio de poderes y a la libertad de expresar críticas o informarse en que no van a sufrir represalios. ¿Será muy arriesgado o muy apresurado considerar al presidente Bukele poco democrático por su récord, digamos, al menos con el tema de libertad de expresión? Bueno, yo hoy soy relator de libertad de expresión y no me corresponde hacer esos juicios de valor, sino, bueno, obviamente documentar o vigilar la situación de la libertad de expresión, creo que ha sido claro todo este tiempo y ahora también con ustedes hablando y en definitiva, digamos, hay un proceso, también hay una democracia funcionando, ¿no? Es decir, y mi opinión personal la verdad es que no tiene mucho valor en ese sentido, salvo que yo tengo que documentar cuestiones que suceden y que hoy las he mencionado como muy preocupantes y que si se consolida estos patrones yo diría, bueno, no sé si se va a suprimir la libertad o se está yendo en un camino de restringir la libertad de expresión que es un componente fundamental de la democracia, ¿no? Y luego, bueno, están los órganos constitucionales, la Asamblea, el Poder Judicial, la Corte Constitucional, el Instituto de Acceso de Información Pública que tienen que hacer su trabajo a nivel nacional. El sistema interamericano es subsidiario, obviamente hicimos una visita, marcamos cuáles eran los aciertos y los problemas que existían, también hay que decir que no es una novedad para El Salvador sino que gobiernos ante el libre tampoco eran 100% respetuosos de las libertades fundamentales, entonces creo que hay que tener un margen para esto, ¿no? Lo demás, obviamente hay órganos políticos en la OEA que son los encargados también de mirar y vigilar la Carta Democrática, entonces, es a los estados representados en el Consejo Permanente y demás que les corresponderá ir evaluando de acuerdo a los informes de la Comisión Interamericana, de la Sociedad Civil, etcétera, la situación. Ustedes hicieron una visita en diciembre del año pasado, si no estoy mal, personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar diferentes áreas del cumplimiento precisamente de derechos humanos en El Salvador. ¿En el caso de libertad de prensa tuvieron algún diálogo con gente del gobierno, pudieron expresar estas preocupaciones o recibieron alguna explicación de parte de ellos? Bueno, yo lo dije en su momento y lamentablemente no de las personas que hoy están tomando las decisiones, ¿no? que es algo que me extrañó bastante, mucho, me extrañó porque realmente en seis años que he estado al frente de la Relatoría he tenido la oportunidad de, aún en, digamos, en la discrepancia o en el señalamiento de alguna situación que preocupa, de tener un diálogo con los gobiernos y sobre todo con aquellos que son la Secretaría de Comunicación, los que toman las decisiones, ¿no? En este caso que manejan los temas donde hay denuncias, que los que manejan la comunicación pública, los que manejan las conferencias, los que asignan los recursos a los medios, y bueno, no fue posible, la verdad es que no fue posible, hablé con la Canciller obviamente y demás que fue muy abierta pero me da la impresión de que ella no tenía decisión sobre estos temas, ¿no? Sino más bien trasladaba estas cuestiones, ¿no? En algún tema vinculado también al acceso a la información sobre los archivos militares, sí hablamos con las autoridades del Ministerio de Defensa y demás, pero en el núcleo duro de estos temas que hoy estamos conversando no hemos encontrado respuesta directa ni diálogo con el actor gobierno. A ver, estamos, esta situación de prensa además no pasa en el vacío, estamos en el contexto de una pandemia donde la información del gobierno debería, es fundamental para saber, uno, cómo emplean los recursos y dos, para educar a la población sobre cómo tomar medidas de seguridad, pero en El Salvador parece que no hay, no está pasando ni una ni la otra. ¿Cómo se mira hacia afuera, digamos, que un gobierno, uno, no dé información de cómo emplea sus recursos y por otro lado, ¿qué es lo deseable en un contexto de pandemia de un gobierno hacia la prensa y hacia la sociedad? Sí, notoriamente, sobre todo en los primeros meses de pandemia, muchos gobiernos digamos que usaron, aprovecharon o justificaron medidas que afectan a la prensa o al derecho a la información de la población en la emergencia, en fin, decretos para abordar la situación. Y nosotros hemos dicho desde el primer momento, tanto con los relatores de Naciones Unidas y de otros sistemas, como la propia comisión, que digamos, esta pandemia no justifica, o mejor dicho, enfrentar o las medidas que se toman para esta pandemia no justifica restringir el derecho a la información o la libertad de prensa, sino todo lo contrario. Dado que mucha gente está aislada, que el gobierno está actuando con poderes especiales, es vital reforzar los mecanismos de transparencia de acceso a la información y el trabajo de la prensa y no limitarlo con normativas o con restricciones de hechos. Entonces, para nosotros, digamos, tal vez uno pueda decir, bueno, durante la expansión del contagio se restringen las reuniones. Podría ser, si es temporal, con los requisitos que la Constitución y el Tratado de Derechos Humanos establece, pero cuando se hace contra la prensa hoy o se restringe el trabajo de la prensa, bueno, no le veíamos ni le vemos ningún sentido para invocar lo de la pandemia para restringir el trabajo, ¿no? Todo lo contrario, como lo dije recién. Para ir, digamos, aterrizando, terminando, hay, en la retórica del gobierno parece venderse la idea de que el ataque es a los periódicos, es a estos periódicos que representan algún interés oscuro y demás, pero, ¿quién pierde realmente cuando el gobierno no contesta preguntas de actores críticos o cuando el gobierno no rinde cuentas de lo que está sucediendo? O sea, ¿pierden los periódicos o quién pierde realmente? Bueno, yo creo que es una falsa retórica, ¿no? Notoriamente es un sofisma, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, los medios de comunicación son el vehículo para ejercer la libertad de expresión, ¿no? Si un presidente pudiera determinar o tuviese la facultad de determinar qué medio le gusta y qué medio no, ¿qué tipo de democracia es esa, ¿no? Es decir, desde el poder sería una forma de censura más, ¿no? Una forma de censura como antes era impedir que un medio saliera, bueno, decir, este medio lo voy a atacar porque no me gusta, ¿no? Es decir, entonces creo que obviamente pierden los medios porque se están siendo afectados por situaciones de violencia, por situaciones de agresión, hostigamiento digital y porque obviamente son discriminados en cuanto al acceso a pauta publicitaria y a recursos, etcétera, ¿no? Pero obviamente pierden la democracia porque esto tiene dos caras, ¿no? Es decir, los medios son la forma de una democracia en general donde los ciudadanos tienen la posibilidad de contrastar información y acceder a una diversidad de fuentes. Además, paradójicamente, hay muchos medios de comunicación en El Salvador que no están siendo críticos con el gobierno en principio, que se han alineado o no diría lo defienden pero sí de algún modo aceptan o comparten o son menos críticos por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin adjudicar intención. Pero notoriamente muchos canales de televisión, radios y demás no lo están ni siquiera criticando, ¿no? Y contra ellos no dice nada. Entonces, esa es la prueba, digamos, de que en realidad lo que le molesta es la crítica, lo que le molesta es la investigación periodística y, bueno, todo lo demás que se dice es para intentar suprimir o descalificar a quienes no se alinean al discurso oficial. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente es un tema al que hay que seguirle poniendo atención, ¿no? Y puede ser bastante peligroso para una democracia que se limite este derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa de esta manera. Muchísimas gracias, Ignanza, por esta entrevista, por compartir sus experiencias con el diario de hoy y, bueno, la conversación ojalá siga abierta para seguir, digamos, trayendo luz sobre este importante tema. Por favor, gracias a ustedes y, bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.